Decía, ¿cuáles han sido algunas de las experiencias de ovnis que ha conocido Juan José Benítez o ha estudiado en Bolivia? ¿Cuál es la que más le ha llamado la atención, de las muchas? Muchísimas. Bolivia es un lugar muy caliente. Yo recuerdo en un tren al sur del Salar de Uyuni, por la noche de repente aparece una nave, se pone a la altura de las vías, el tren queda sin motor, sin luces, y el maquinista y su ayudante se quedaron observando la nave en silencio durante un buen rato, hasta que la nave se levantó, pasó por encima del tren y se alejó, y ya el tren recuperó el motor y las luces y salieron. En Riberalta, en Madre de Dios, yo recuerdo un caso de un forestal, Seohane, un buen amigo, que me contó cómo por la noche en una laguna cercana al río apareció una nave enorme que estaba absorbiendo el agua de la laguna. Enorme. Más de 80 metros. Dos. Dos de los casos, de los muchos. Muchos. Más o menos, ¿cuántos casos de objetos voladores no identificados habrá investigado Juan José Benítez en Bolivia? Más de 20, seguro. Más de 20. Ahora vamos, está claro que Juan José Benítez, y vaya que esta tecnología, de la que seguramente también tiene que ver mucho de la presencia extraterrestre, porque cada vez nos sorprende más. Juan José Benítez ha viajado por el mundo, ¿eh? Juan José Benítez ha estado, me imagino, en más países que cualquier otro periodista investigador pudiese haberse imaginado. Y se ha encontrado con cientos o miles de casos. Me decía, 26 mil personas que entrevistó en las investigaciones o más que realizó en estos 44 años de trabajos. El caso, o uno de los casos, que más le ha impactado a Juan José Benítez, y que lo podremos encontrar en el libro que va a ser presentado precisamente mañana en Bolivia. No, ese caso que te voy a contar ahora no está en este volumen. Yo he planificado, solo para tus ojos, un segundo volumen y un tercero, que son mil casos. Los casos, inéditos. Pero ahora me estaba viniendo a la mente el caso de un ingeniero norteamericano, que lo perseguí mucho tiempo, hasta que él aceptó contarme lo que sabía si yo no revelaba su identidad. Cosa que siempre hago. Entonces, este hombre lo llevaron con los ojos vendados y drogado a una base secreta en, no sabes si, Arizona o Nevada. Y allí, desde allí lo trasladaron a una base, a un lugar, durante dos semanas. Todas las mañanas lo metían en un hangar y le daban cinco piezas. Con esas cinco piezas, él tenía que subirse a un avión que estaba suspendido en el hangar con cables y tenía que probar o intentar probar si funcionaba. Y me contaba que solo funcionó una de las cinco. Cuando él colocaba esa pieza en el interior del avión de combate, le daba el ordenador y todo el fuselaje del avión se doblaba a voluntad, sin cables y sin sistema hidráulico. Una tecnología absolutamente inimaginable. Bueno, esa tecnología estaba sacada de la nave que se estrelló en Roswell, en Estados Unidos, en 1947. A mí ese caso me pareció muy interesante, muy interesante. ¿Qué le promete a la gente que mañana va a estar a partir de las ocho de la noche en el Banco Central de Bolivia? Haré lo que pueda. No sé, voy a intentar. Me parece interesantísimo que haya un coloquio. Que la gente pregunte lo que le parezca oportuno. Y además, pues estar aquí siempre es muy agradable. No me siento mal. Bueno, por la altura un poco. Pero en el trato con la gente estoy muy bien, ¿no? Perfecto. A ver, la invitación nuevamente a Ovidio. Mañana a ocho de la noche en el auditorio del Banco Central de Bolivia. Gran expectativa en el país de La Paz. Definitivamente un término futbolístico podemos utilizar en este momento. Están haciendo en CAR el teléfono de contacto. Muchas gracias a la gente. Creo que lo ha dicho todo Benítez, ¿no? Es decir, en otras palabras utilizo una frase que él utilizaba hace un tiempo atrás. Valga la redundancia, que es nada lo que parece. Y creo que enfoca en eso, ¿no? Que la gente que tiene la mente cerrada, bueno, le va a costar. Pero la gente que tiene la mente abierta, pues esto le viene como anillo al dedo. Y está perfecto. Entonces mañana nos encontramos allá para charlar, que es lo ideal de este conversatorio. Si se quiere, compartir con la gente que de generación en generación ha leído Caballos de Troya. Tú tienes en tus manos, bueno, ahí cerca, uno de los caballos de Troya, antiquísimos, que ya pues ya sean reliquias, ya básicamente. Y mira, exactamente, el papel lo revela. Sí, sí, sí. Imagínate, ha pasado de generación en generación y eso nos pareció interesante. En las entrevistas que hemos tenido, charlas, nos han mostrado niños, personas mayores, todo tipo de libros. Y de verdad nos quedamos fascinados. Mañana los esperamos a las 20.